¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Cómo estamos? Aquí vengo a pillar mía, abeja, lo que sea. Vengo vestidito bien. No, vamos a vestirnos, que esa no es la ropa que debes de llevar. Tiene que ser vestido de blanco y vienes de azul y de azul no nos vale. Pero las abejas saben ir a los colores. No, no, no. Vamos directamente a vestirte de blanco. ¿Qué tal? ¿Ya están listos? Pues venga, vamos. Tenemos el panal, tenemos el cuadro y ahora lo que tenemos que hacer es sacarle la miel. Esta capita que nos han puesto por aquí las abejas, que se llama opérculo, ellas lo colocan para proteger la miel, digamos, de las agresiones externas. Le cogemos el cuchillo y le quitamos la capa superficial para que cuando lo metamos en una máquina centrífuga, donde ponemos los panales para extraerle la miel. Una vez que hayamos centrifugado, pasa a un decantador y lo que sacamos de allá es la miel limpia. La miel pura, como tazapicultor. Esto es una tradición familiar. Mi viceabuelo tuvo colmenas, mi abuelo pasó olímpicamente de ellas, pero mi padre las retomó. Y realmente, como lo he vivido en mi casa, pues lo lleva digamos improntado en la sangre. Como meteremos directamente la centrifugadora y lo que vamos a hacer va a ser extraer la miel del panal que hemos desoperculado. ¿Está ahí? ¿No? Le das al botoncito, ¿vale? Que es automático, efectivamente. ¿Y ahora? Ahora extraerá la miel. Ya está cayendo la miel aquí. Y ya tienes ahí la miel que hemos traído. Bueno Luis, y lo que siempre decimos, la miel que sea de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!